Buenas a todos, estamos aquí en un gameplay de PT, ¿vale? Es una... Como lo han hecho, ¿vale? Para el PC, es una adaptación para PC y está lloviendo, ¿vale? Está lloviendo que te cagas, así que no sé si este vídeo se ha entrado a la luz, ¿vale? Así que... O sea, este juego me han dicho a mí que caga muchísimo, ¿vale? Así que vamos a probarlo... 12.5 Me lo he bajado, no sé si de verdad... Faltan cosas, faltan cosas, he visto yo aquí que faltaban cosas Y pues esto va a ser, no sé, esto es un... yo qué sé qué coño es, esto es un simulador De... de dar vueltas por la puta casa, tío A ver qué tal, ábrete Mmm... vale He escuchado Me ha aparecido a mí... ¿Escúchame algo? ¿Qué es esto? ¿Se puede abrir? Vale, pues no What the fuck? ¿Qué coño, tío? Abre, abre, abre ya No Hola ¿Qué pasa? Aquí no... no puedo... no puedo pasar Parece que no Pues nos piramos, ¿vale? A ver... ¿Qué cojones pasa en esta casa? Y encima estoy jugando con los auriculares a toda mierda, ¿vale? Así que... Toma otro en algo 12.5 Aquí no parece ser que cambie nada Vale, vale, vale Quiero como un pavo que se murió, ¿vale? Con este juego Creo, 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 no lo sé Y... lo prohibieron, ¿vale? Lo prohibieron o... O pasaron directamente de este juego, ¿vale? ¿Qué coño se está escuchando? No lo sé No puedo subir más el gama ¿Qué... qué coño? No No Bien 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 Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien ¿Qué fumada es esta, tío? ¿Qué putísima fumada es esta? Vale Box de iluminación 12.5 Empieza con los sustitos Corre, 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 corre Se ha abierto la puerta atrás Corre, corre, corre Corre, corre No puedo correr Vale, pasa, pasa, pasa Ya está, vaya puta mierda, ¿no? Vaya puta mierda Bueno, pues Hasta aquí el vídeo de Vete, ¿vale? Es Vaya mierda de demo, ¿eh? No puedo interactuar nada aquí No puedo hacer nada Cuatro minutos que ha durado el vídeo Bueno, pues Yo me esperaba algo más, ¿vale? Yo me esperaba algo más Voy a intentar de bajarme Otro, ¿vale? A ver si de verdad funciona Y... Y... Haremos otro vídeo, ¿vale? Así que Espero que os haya gustado este vídeo Estos cuatro minutos De... Bueno El juego está... No sé Me ha dado miedo Me ha dado miedo, ¿vale? Al menos por los ruidos Y por la... Por la pava esa Que estaba ahí volando Y... Bueno, pues Nos vemos en el próximo vídeo Adiós, gente Adiós, gente